Este es noticiero de Tony Brown Show, cuarta parte. La práctica de Noti. He estado viendo dos, tres, bla, 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 de X, de lo que hemos estado viendo en estos últimos días del sistema global. Dicen que acá, acá, qué chido. Pero pues, ¿por qué tanto bla, 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 si no chido? Tú dices que acá, que él dice que jeje, jeje, ajá, pero no el movimiento inmunológico que nos está atacando directamente a la comunidad. Ya, hay uno, pero el sistema solar, arquitectónicamente hablando, ¿no? Como acá, aquí, acá, si. Pero, ¿y? Como dice que él, este, ja, 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 no, 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 no. No, 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 no las hacer o no vas a hacer salud en noticieros y se puede tomar hemos estado viendo varias esa suciedad de la hipocresía de la de la es aquella si me entienden si te la pones toda que la pones tu te tapas no te tapo o si te tapas ya que él tuvo que ir con te todo y resuelto no me suelta si hay mujer y dejate caer pero y y nosotros que no es tan quedó como por qué no es de que hoy es posible como cuando si tú dices un orale sí pero no no porque y tu trailer yo la llevo y tú todas las redes pero sí sí pero tú me la estás pegando tu persiguita y no te la pegué en la pegó sistema con sistema pero porque el sistema si el sistema está apagado yo lo pagué me volví y yo lo pagué y todo 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 pagado como que cuando si no se haga chido pero que mi órale si tú dices o le tú 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 te pones todos ponemos y darle la vuelta el tomatón y la vuelta es que todos ponen todos ponen y le da la otra y gira toma un tomó el precio yo sobre no todo adelantado como de los dos de aquí para allá como y ahí va la bolita y va la bolita y va la bolita y dale que a que me toca aunque me tocó roja para sí pero pues era verde y que verde y todos para afuera y de repente que no que amarilla y no amarilla simplemente el más contentón para que sueltes porque sueltes y amarilla y el verde y luego el ex está en el pasado roja vamos todos para adentro seguimos de repente como dijo que él no te arrues porque no porque no estás no estás me pero si sirven de otra vez luz verde y el 21 para caño no para el otro para caño porque hay bajas 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 y andando puras bajas pero nada para arriba no más pero que cuando sí y bla 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 y uno y que rojo y que directo y que directo y no directo pero al último que no solo ahora resulta que el hijo lesionado soy yo no como porque agua está estirando no me mueve la cámara porque se mueve toño pero mientras huevos tibios ahí te va no que el señor que porque cuando lo que viene lo demás y esto es un pedacito lo más lo más siempre se queda una nota de la razón para atrás no para cuánta la mente es a mí la popular no porque pues cuando y no más es para empezar porque viene el alopeo pero sí así no más bien lo va a pasar lo mismo que el sol viendo jugar es y no a no a quedar pero dices que cuando que mejor y es más con que nos hagan con que si el último que le entendiste es más espérate tantito y esto apenas empieza primera llamada primera llamada y en dos tres o cuatro segunda y en 56 y 7 tercera y ahí te ves si te veo ni me acuerdo y si pues para que como dijo aquel hace bien si mirar a quien te invitas